Muy buenas, soy JNorte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre ejercicio voy a hablaros sobre el BCAA, que básicamente son cuatro siglas en inglés y en español sería básicamente aminoácidos ramificados. Esto, básicamente, olvidaros de la marca, podéis comprarla donde queráis, en vuestro negocio local, de hecho os recomiendo que lo hagáis ahí, simplemente esta es la marca que yo uso y yo os recomiendo si vas a comprar online, pero usa la que quieras, me da exactamente igual, te lo pongo de ejemplo. Básicamente, consisten tres aminoácidos, que son leucina, isoleucina y valina. No lo acabo de leer en el producto, obviamente no me lo sé de memoria. Pero estos tres aminoácidos forman un tercio del músculo, bueno, del músculo esquelético, que es lo que la mayoría de la gente conoce como músculo, típicamente, el músculo. Claro, lógicamente la gente toma este suplemento para sintetizar proteína, aumentar el músculo, prevenir el catabolismo, es decir, evitar que se pierda músculo, aumentar el rendimiento deportivo, aunque yo se da la opinión de que ahora veremos, y evitar la fatiga deportiva. Nuevamente, ahora veremos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que si esto, básicamente, constituye parte del músculo, y el músculo lo generamos, como sabes, con proteína, obviamente es un poco más complejo, pero con proteína, digo que es más complejo porque al fin y al cabo hay que hacer ejercicio, el músculo tiene que romperse, entre comillas, para luego reconstruirse con dicha proteína, pero la cuestión es que sale, básicamente, lo construimos gracias a la proteína. El problema es que estas ventajas, el aumento de músculo con reducción de destrucción de músculo, con aumento de rendimiento, pero con evitándonos la fatiga, se suele hacer, estos estudios se hacen en personas que suelen tener una dieta un poquito baja en proteínas con respecto a lo que, pues, yo y la gente que hace ejercicio suele recomendar. Por lo tanto, si tomas proteína, ya está, consigues los mismos beneficios, prácticamente. Opinión yo. Habrá estudios, por supuesto, que digan que no, pero hay que ver cuál es la dieta de esas personas también. Puedo estar equivocado, pero hay estudios que indican que una gente que consume una cantidad adecuada de proteína para crear músculo, una cantidad de proteína no normal, sin una cantidad de proteína un poco superior, dedicada, es decir, una dieta destinada a crear músculo, pues, no se benefician particularmente el del BCAA porque, básicamente, estás ya consiguiendo los mismos beneficios. Por lo tanto, mi consejo es que comas más carne, pescado y huevos, que al fin y al cabo son las fuentes principales de proteína del reino animal y suelen ser de superior calidad al reino de vegeta, pero si es vegetariano, puedes comerlas, por ejemplo, en legumbres. Y, si quieres, puedes suplementarlo en lugar de con BCAA con proteína de suero, la cual suele ser un poco más barata que el BCAA y, pues, consigues al final rendimientos similares. Ahora bien, sí que entiendo que si, por ejemplo, sigues una dieta hipocalórica para perder peso, pero al mismo tiempo estás haciendo ejercicio, pues quieras incluir BCAA por el hecho de que estás evitando consumir más calorías y la proteína de suero, pues quieras que no tiene calorías. Y vas a conseguir unos beneficios, pues, similares. Mi consejo es que, pues, primero definas, primero pilladas peso y luego ya te puedes centrar más en ganar músculo. Pero entiendo que se puede hacer entre comillas a la vez y que, pues, una dieta hipocalórica al BCAA puede ser un suplemento aceptable y hasta recomendable. No obstante, yo sigo diciendo que en una dieta en la que no te falte proteína y, en general, no quieras evitar entrar en un estado hipocalórico, es decir, no quieras tener, pues, menos calorías de las que deberías consumir para perder peso, pues, bueno, menos calorías de las que deberías consumir en circunstancias normales para así perder peso, perdón, pues, lógicamente, no recomendaría tomar BCAA. Ahora bien, si vas a tomar BCAA, que lo entiendo, dentro de la leucina, isoleucina y valina, ¿vale? Los acabo de volver a leer, el ratio que yo te recomendaría es de 2,1,1. ¿Por qué? Porque es el ratio que vas a encontrar más cerca en la proteína que vas a encontrar en los animales. No es exacto, por supuesto, pero es el más cercano. Y la leucina es la que más impacto tiene de cara a comenzar la síntesis de proteína de los tres aminoácidos que hemos visto. Por lo tanto, eso es lo que te recomendaría. En términos de dosis y ya no de ratio, te recomendaría que el máximo fueran de, pues, en términos de gramos, entre un gramo y medio a seis de leucina y 750 miligramos a tres gramos de los otros, de isoleucina y valina. Más de eso lo considero excesivo. Por lo tanto, 1.500 miligramos a 6.000 miligramos de leucina en un ratio 2 a 1 con los otros dos aminoácidos es lo que yo te recomendaría. De hecho, no sé si podría hacer que se vea, pero, pues, el producto que yo tomo y el producto que yo te recomiendo que compres, sea de la marca que sea y sea donde sea, no voy a conseguir ese que se fue, que hay ni de broma. Es precisamente, pues, 1,5 gramos de leucina y 750 miligramos de las otras dos, de isoleucina y de valina. Ahora bien, podrás encontrar otras concentraciones y si las quieres tomar, adelante. Sea como fuere, no te recomiendo que tomes un ratio mayor de 4-1-1. Los hay más exagerados, ¿vale? Pero yo creo que más de 4-1-1 no es recomendable porque ya no es lo que encontramos en la comida real, por así decirlo, y yo personalmente soy un poquito escéptico con aumentar esa dosis. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Insisto, dosis 2-1-1, perdón, ratio 2-1-1, dosis 1,5 a 6 gramos de leucina con ratio en proporción 2-1-1 en el resto, en el resto, perdón. Tomarlo solamente, en mi opinión, si sigues una dieta hipocalórica donde no tomas la proteína que deberías porque no te cabe en la distribución que has hecho de macros, de macronutrientes, y si no, utiliza proteína de suero, perdón por el ruido. Básicamente es eso. Sí que, bueno, anecdóticamente te puedo comentar que como enfermero sé que esto se utiliza en pacientes que han sufrido quemaduras o han atravesado ciertas operaciones quirúrgicas o ciertos tipos de cáncer por el hecho de que se sufre una destrucción proteica o un catabolismo, pero bueno, es algo meramente anecdótico. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. ¡Gracias!